¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Fania. Hoy vamos a hacer unas ricas y deliciosas tostaditas de coliflor. Son bien sabrosas, no llevan carne y además son bien facilitas de preparar. Gracias por suscribirse a mi canal, por darle manita arriba a mis videos y también por compartirlos. Eso nos da muchísima felicidad. Acompáñenme a ver el paso a paso y la lista de ingredientes. Los ingredientes que vamos a necesitar son bien poquitos. Yo tengo aquí una coliflor que está medianona, chiquita. Dos jitomates, un ajo, un chile jalapeño, un buen pedazo de cebolla. Para sazonar vamos a estar ocupando pimienta molida y pimienta de cayena. Y también un poquito de sal, que en este caso yo encontré esta sal morada y me gusta. Pero pues la sal es al gusto de cada quien. ¿Sale? Lo primero que vamos a hacer en este momento es que vamos a poner a calentar una cacerola y le vamos a poner aceite. Más o menos una cucharita de aceite. Y vamos a comenzar por picar bien nuestro ajito. Y lo vamos a freír. Enseguida de nuestra cebolla que también vamos a aplicar así en rebanaditas. Esta receta es súper sencilla, pero queda bien sabrosísima. Es muy económica y buenísima para esta temporada de cuaresma. Ya que tenemos asistronado nuestro ajo, le vamos a poner ahí la cebolla. Vamos a ir picando los demás ingredientes. Vamos a poner ahí nuestro tomate también. Ahí le vamos a poner pimienta molida negra, o pimienta negra molida al gusto. También le vamos a poner sal. Y seguimos picando nuestros ingredientes. Este chile pues es opcional, si quieren que no les pique, pues no se lo pongan. Yo a mí me gusta que pique un poco, así que yo sí se lo pongo. Y va para la cazuela. Y ahora viene el turno de la con flor. Que también vamos a picar así, más o menos, no tan chiquita, no tan grande, ¿vale? Acuérdense que la coliflor se cocina bien rápido, así que no necesitan mucho tiempo de cocción. Y vamos a sofreír bien esto hasta que la colore. Y la coliflor se cocina. Ahí donde está le vamos a agregar un cuartito de taza de agua, muy poquitita, nada más para que se cocine la coliflor. Y ahora sí le vamos a dar un tiempo de cocción, más o menos, unos 5 minutitos. Amigos, cuando nuestro coliflor ya está cocidita, le vamos a poner allí un toquecito de pimienta de cayena, para que amarre. La dejamos allí unos segunditos nada más. Y después de 5 minutos, mis amigos, ya la coliflor está bien suavecita, ya la vi que está bien suavecita. Mmm. Quedó deliciosa. La vamos a poner por aquí a un ladito para que se medio enfríe. Y vamos a freírnos unos frigolitos. En un sartén le vamos a poner allí un poquito de aceite. Vamos a poner allí un pedacito de cebolla. Y yo aquí tengo unos frigolitos negros, listos para freírlos. Cuando ya la cebolla se doró, le vamos a poner ahí nuestros frijoles. Y vamos a dejar que hiervan hasta que se espesen. Cuando ya nuestros frigolitos ya se espesaron, que miren, ya se puede ver el fondo de la cacerola. En este momento lo vamos a apagar y vamos a proceder a preparar nuestras tostadas. Amigos, pues ya están los frigolitos, ya está la coliflor. Miren aquí bien sabrosona. Y es hora que nos vamos a preparar una deliciosa tostadita. Y lo primero es que le vamos a poner de nuestros frigolitos a nuestra tostadita. Yo tengo por ahí una salsita verde de puro chile serrano. Nada más la molía así en crudo con ajo y cebolla. Para esta deliciosura. Y como esta pues no lleva ni queso ni crema porque pues es vegana. Ahí se queda. ¿Cómo ven? Vamos a probarla. Amigos, pues ya nomás le toca, le queda el toque final. Y es que le vamos a poner de nuestra salsita verde, miren. Y ya está lista para probarse. Amigos, pues ya estoy lista para comerme esta deliciosa tostadita. ¿Se les antojó? Yo creo que sí. Que rica sabe. Y con la salsita picosita. Está riquísima, prepárala, te va a encantar. Es una delicia. Súper económica, pero bien deliciosa. Amigos, gracias por acompañarme un ratito aquí en la cocina y preparar esta delicia de tostadas. Prepáralas. Vas a ver qué delicioso saben. Si está visitándome por primera vez, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que mis recetas te lleguen derechito a tu hogar. ¿Qué te parece? Además es gratis. Mis queridos amigos, donde quiera que estén, gracias por verme y gracias por su gran apoyo. Que nuestro creador les bendiga en todo momento y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.